Este peluche representa a los niños cuando nos conocimos, les hicimos un regalo y entre los regalos que había era este peluche que le hicimos a la niña. Siempre ha estado con nosotros y además representa un poco el amor que tienen por los animales estos niños. Al niño le regalamos un coche y en tres minutos quedó desmontado. Con lo cual el primer objeto que tuvo no lo tuvo. Le representa a él también porque es un gran amante sobre todo de los perros. Él quiere ser cuidador de perros, quiere dedicarse a algo relacionado con perros. Por lo tanto le representa a los dos.